Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video chicos, en esta ocasión les traigo otro sobre de 45.000 monedas Que se puede conseguir facilísimo por menos de 11.000 monedas, osea Este nos saldría como a un 25% de su valor aproximadamente Pero obviamente vamos a sacar muchas más ganas brutales, aquí estoy volviendo a vender a estos jugadores Vamos a pues los Squads Wielding Challenge En este caso es Liga, también Sigue siendo de la misma Liga, la Liga BBVA Sobre todo lo estoy diciendo ahorita porque ahorita que están haciendo cosas bestiales en los sobres Pues es bien fácil recuperar las monedas, en esta ocasión es el de Valencia Está un poco bugeado ahí la imagen, pero es el Valencia chicos No worry Sale 11.000 monedas Pero En caso de que los compran empujas les pueden conseguir incluso en 10.000 Les puede salir, está barato Y ahorita está un poco más caro porque está alrededor de los franceses Y si esperan, pues posiblemente lo consideran más barato Con Coqueline en la portería, 700 monedas Casi todos son descarte Pixini, 850 en compra ya Gabriel Paulista, 1200 En compra ya, todos son en compra ya chicos Diacavi, 500 Lato, 550 Carlos Soler, 700 Con Dogbia, 1800 Y Guas, 1000 Aquí nos... Vamos al medio izquierdo Cherichev, 1100 Este si lo compras carísimo Pero podría ser el último que faltaba Pero yo sé que se puede conseguir por 500 monedas Vamos a Santimina, 1100 Y por último Gonzalo Guedes, 1700 Aquí estaría el equipo Lo que... Yo hice Ojito que les voy a decir de una vez Para que diera full chemistry Full química Puse a Guedes de SCDI O sea, segundo delantero izquierdo Y así ya me daba 5 También Es lo único que se requiere Si no chicos Pues podrían comprar Yo lo compré porque Gamero está muy caro ahorita por los SBCs Por los... Perdón, los retos de la semana Que está casi estas con franceses Pero también lo pueden conseguir barato Empujando Si no Lo que yo les recomendaría hacer Es Comprar a... A Coquelín Perdón A Coquelín O sea, en vez de Coquelín poner al portero Lato No, Lato no Hay un portero Joel creo que se llama Que no sea tan caro Pero es un poco difícil de conseguir Porque hay muy pocos en el mercado Bueno chicos Ya sin más Bla, bla Que de todo no vale 200 monedas Ese cambio de posición No se van a romper la cabeza tampoco Y muchos seguramente tengan en su club Así que aquí está el sobre Vamos a abrirlo Y a ver que nos sale chicos En este sobre Para despedir este video Gracias por todos los que están suscribiendo Los que están viendo este video chicos Por favor síganme en Twitter Que está en la descripción En Twitch También nos estoy haciendo directos Casi todos los días Así que hasta el próximo video Y de momento sale una basura Oh, Mendy Y sus moneditas Vale, ojito Sus moneditas vale Mendy Así que bueno chicos Hasta el siguiente video Nos vemos Chau en el siguiente video Chau y ¡Suscríbete al canal!